Pues os presento Tuber Magnatum Pico, bueno pues es la trufa más valorada del mercado por su exclusividad. Es una trufa que no existe en plantaciones de ella, es totalmente silvestre y bueno pues yo como ya sabéis la llamo su alteza imperial Tuber Magnatum. Se identifica principalmente por su aroma. Es un aroma como os digo aliáceo, de acuerdo, la gleba es de color amarillento dorado y la parte exterior, Peridio, es blanquecino tirando con tonos grises. En este momento de la época, en este momento de la temporada se encuentra en su máximo esplendor y es cuando realmente hay que disfrutar de ella. También se la llama Trufa Blanca de Alba, aunque Alba es un pueblo italiano al que se le hace referencia por el nombre, pero en realidad se produce en toda Italia. Si el año viene bueno y no hay demasiado frío, pues entonces durará hasta Navidades. Yo creo que hay poco más que añadir, que vengáis y la probéis y que no os lo perdáis, porque desde luego es un espectáculo.